En este momento creo que están llegando alrededor de 131 aquí a la ciudad de Melo. Creo que están llegando prácticamente todos los que clasificaron en la etapa de ayer. Una alta participación de los argentinos. Sí, son mayoría, son casi 90, 90 tripulaciones argentinas. Hay una delegación importante de Paraguay también, de Estados Unidos. La verdad que estamos muy conformes con la presencia de tripulaciones extranjeras que le dan no solamente la importancia de incorporar nacionalidades, sino además con los autos que vienen. Las famosas cupecitas del turismo carretero argentino, los Torino 380, la Ford, Chevrolet de la década finales del 30 y los 40, que bueno, le dan un colorido bárbaro a esta competencia. ¿Cómo están las rutas uruguayas? Mucho mejor que el año pasado. La verdad, cuando hicimos la ruta para marcar la carrera, vimos que había mejoría notoria en muchas de las rutas que transitan la competencia y que están en mejor estado que el año pasado. ¿Están visitando todas las capitales departamentales? Sí, salvo Artigas. Lamentablemente hasta que no se culmine la ruta 30, que es prácticamente la única conexión posible que tenemos, viniendo de Melo hacia Tacuarembó, Rivera, Artigas. De otra forma sería imposible por el tiempo que insume. Así que lamentablemente Artigas, que siempre le ha dado un gran recibimiento a este 19 capitales histórico. Bueno, pero en una conversación con el ministro me dijo que para fin de este año estaba finalizada la ruta 30, así que seguramente en el 2019 visitaremos nuevamente Artigas. Todas las barras del rally de acá y los amigos del país, disfrutando de unas jornadas espectaculares, así que estamos todos contentísimos de lo bien que les viene a los nuestros, la carrera y por supuesto de recibir un montón de amigos de todos lados. ¿Esto es una inversión para la Intendencia de Cerro Largo? La llegada del rally, ¿se lo toma como una inversión? Bueno, es una contribución al deporte en el país, como lo hacemos siempre. Y bueno, nosotros tenemos mucho tuerca y nos gusta estar en este rally, en una fecha del rally nacional y nos gusta que los nuestros participen en los rallies nacionales y sudamericanos. Así que este es un pueblo tuerca.